8 y 48 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele, momento de la próxima entrevista. Sí, como veníamos hablando del tema, los casos del ex custodio presidencial Alejandro Asteciano, también de la entrega de pasaportes a Sebastián Marcet, dominaron la agenda política y judicial las últimas semanas, el Frente Amplio fue muy crítico sobre estos temas, en particular en un reclamo de que haya responsabilidades políticas, lo hablábamos recién con Felipe Esquipani y el caso de Carolina H. Hay otros temas para hablar, está el Congreso de Intendentes, también está la reunión del Ministerio del Interior, pero vamos a comenzar a hablar con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sobre estos últimos hechos de las últimas horas, el caso de Carolina H. Bienvenido a nuestra mesa. Un placer, un placer estar con ustedes como siempre. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Esta es la responsabilidad política que está esperando el Frente Amplio, la renuncia de la Vice Canciller? Yo soy de los que creo que ya tendrían que estar en la mesa del Presidente seis o siete renuncias. ¿Cuáles? Han pasado cosas demasiado delicadas. A ver, una frase sencilla, le dimos un pasaporte legal a un ciudadano que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Resultó una cosa sospechosa, yo no ando con un pasaporte falso. Que según Maciel era un narcotraficante pesado y peligroso, que en la jerga del Ministerio del Interior, créanme que es una cosa muy pesada, y ese pasaporte se le otorga y el Ministerio del Interior, el Ministro del Interior mantiene su cargo y el Ministro de Relaciones Exteriores mantiene su cargo. ¿En qué país pasaría esto? O sea, para ti tendría que renunciar Heber, Bustillo, ¿qué más? Creo que tendrían que poner a los... Bueno, los policías que estaban en la investigación, no pueden estar un minuto. El que se fue, como bien lo dijo Equipani, no se fue por su proceder, se fue porque dijo que el senador Sánchez era un hijo de puta, que no sé dónde tenía que aparecer y que los frenteamplistas, mientras respiráramos, íbamos a molestar. Esta es la policía que está a cargo de nuestra seguridad, de la mía. Mezcló dos casos ya, se mezclaron. Sí, sí, pero bueno, ustedes me dijeron por qué pedían tantas renuncias y lo que pasa es que pasó demasiada cosa, ¿no? Pasamos de Marcet a Estesiano. No, yo lo dejo en Marcet. En Marcet deberían renunciar, Interior y Relaciones Exteriores, todos, todos los cuadros de esos ministerios. No es un tema menor. Ya no nos miran igual nuestro pasaporte en los aeropuertos. Averiguá los que fueron al Mundial. Ya perdimos esa credibilidad que era intangible, pero que el pasaporte uruguayo era un pasaporte de mucho valor. Bueno, a mí me pasó, ¿no? Bueno, pero lo de los pasaportes del caso Estesiano viene desde antes de... Una cosa es que usted me diga, hay organizaciones para delinquir privadas, hay por docenas, vinculadas al narcotráfico, vinculado a la trata, y otra cosa que me diga que integrantes del gobierno participan de esta cuestión. Estesiano es un integrante del gobierno, es un cargo de confianza del presidente que lo nombra el prosecretario, y lo nombró teniendo indagatorias por hurto, por estafa, habiendo estado dos veces preso, no es un garrón, es un error garrafal. Y no terminan de asumir esto. A este señor, la primera entrevista del presidente de la calle, dice, era un funcionario inchachable. Pero ¿cómo era un funcionario inchachable? Alguien que falsificaba pasaportes, aparentemente hacía seguimiento de senadores. Yo creo que la gente no escribe chat por embromar, y mucho menos cobra por embromar. Mucho menos una empresa reconoce que había pedido un trabajo, pero no la empresa, sino el gerente del Uruguay. Y o sea, hubo espionaje sobre Carrera y Vergara, y esto es de los casos más graves que ha pasado en la postdemocracia. Es verdad que hubo espionajes previos en democracia, pero más bien de seguimiento de presa, de seguimiento de dirigentes. Acá hubo la intención de armar carpetas con fines extorsivos, de carácter mafioso, para dañar dos senadores para que levanten la denuncia del puerto. En realidad no sabemos exactamente qué hubo. Está la fiscal investigando, hasta ahora no tenemos... Hasta ahora la información que tenemos es que hubo dos chats. Entre Astesiano, yo creo que la gente no se escribe chat en broma, sobre esta envergadura. Tengo todo el derecho a presumir que estos chats existieron y que esta política existió. La fiscalía la podrá probar o no. Porque la justicia, sí, tiene que probar o no. Que esto sucedió, sucedió. Todos lo sabemos, todos lo saben. ¿Y cuál es la reacción del gobierno? Llamar a periodistas para que se callen, para callar periodistas. Lo estoy diciendo... ¿Cómo? ¿Cuál es la acción del gobierno? No, llamar a periodistas para que se callen, para que comenten en voz más baja, para que no sean tan duros. ¿A ti te consta eso? Sí, sí, me recontra consta porque hablé con periodistas. Llamar al intendente Besoci porque dijo que le duele lo que le pasa en el partido. Ya ahí no es que me consta, lo dijo Besoci. Pero volvamos, que... Bueno, todos los que están en el medio periodístico, me imagino que saben que hay llamadas. Si no saben, yo no les voy a pasar los nombres por obvia protección laboral. Entonces, la actitud no es... No nos pongan a nosotros, yo por ejemplo no sé que colegas han sido llamados y acá hablamos con total libertad y no nos llamó nadie, digamos. Puede ser, pero sí tiene colegas suyos que han sido llamados, presionados y presionados de forma indebida. ¿Y lo van a denunciar, lo van a denunciar el Frente Amplio? No podemos porque quienes nos han dicho nos han pedido discreción porque tienen legítimo temor de que sean removidos de sus trabajos. ¿Cuál es la actitud? Decir que la oposición está teniendo una actitud dura. Cuando relatamos un hecho, relatamos. Lo de Marcel es un relato. Que en estos momentos se conoce el chat y nos dicen pero hemos sido transparentes, le hemos dado toda la información. No, es verdad. Convimen demasiado bien con la mentira. Esa información llegó porque la justicia lo determinó. El Parlamento se la pidió al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo la negó esa información. Y el Frente Amplio acudió a la justicia para que esa información fuera recibida por el Frente Amplio y la justicia falló a favor. Si hubiera fallado en contra del Frente Amplio, hoy ninguno de ustedes sabría del chat entre Maciel y H. Esta es la verdad. Y esta es la verdad que ustedes, igual que yo, la conocen. ¿Por qué decís que tendría que renunciar Bustillo cuando se hizo público que Carolina H. no lo había informado? Y los ministros son responsables. Y si no quieren ser responsables, no tienen que estar en el lugar. Son responsables de todo lo que pasa en un ministerio. Hasta ahora no pudimos develar qué pasó en las conversaciones entre abogados de Marcet y la subsecretaria de Relaciones Exteriores. Hasta ahora no sabemos. Hasta ahora no sabemos cómo salió ese pasaporte del Uruguay. Hasta ahora no sabemos cómo se decidió ir a sacar una foto a la cárcel. Hasta ahora no sabemos cómo estaba alojado en un hotel si el hotel era una cárcel. Hasta ahora faltan cosas por develar. Pero está bien, los ministros tienen que... Y ahora lo acabo de ver, minimizar el tema de una manera insólita. Estamos en uno de los peores momentos de salud democrática de la post-dictadura. Porque a este caso de Marcet... No, una corrupción en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, que ya nadie niega. Y que no están los registros. Ustedes van a Torre Ejecutiva. Yo también. A mí me piden la cédula. Saben que yo soy el presidente del Frente de Amplio. Me dicen cédula. Se la entrego. Fernando, ¿cómo anda? Me saluda el custodia. Pero me toma los datos. ¿Y cómo es que a los amigos de Aztesiano no se los tomaban? ¿Es que acaso hay coronitas? Bueno, yo les voy a decir. Sí, hay coronitas. La tuvo Aztesiano. La tiene Manini. No, pero hay coronitas. La tiene Aztesiano. La tiene Manini. La tuvo en la calle. No, lo que pasa es que como queda para atrás el tema, parece que es descolgada. Pero bueno, yo coincido con que los ministros tienen que hacerse cargo. Y que si no se hacen cargo. Y si meten la pata, hay que irse. También coincidí con notorias metidas de pata de ministros en la época del Frente que no renunciaban. Por ejemplo, noto dos nomás para un ejemplo nomás. Bonomi, nueve muertos en el incendio de la cárcel de Rocha. No renunció. La fuga de Morábito. No renunció. No se la pedían. Entonces está bien. Digo, yo quiero... ¿Cómo no se la pedían? Y en la interna del Frente, ¿quién le pidió la renuncia? No, no, no. Si quiere, le leo las cosas bonitas que nos dedicaba la calle Pau. Ah, no, no. Por eso, pero digo, en la interna del Frente, digamos. No, no. Pero los que piden, calma. No, no, no. Ahora les leo algunas frases. Pero me refiero... San Frente Amplio nos van a poner. En relación a cómo se comportaban ellos. Bonomi debió haber renunciado cuando se fue a Morabito. Sí, y renunció. Y Vita Abrevas que no se lo aceptó. Bueno, está. Que es lo que yo estoy diciendo acá. Los ministros tendrían que poner a disposición del presidente la renuncia. ¿Qué es lo que hizo? Y luego el presidente tendrá que resolver. Pero en definitiva no ocurrió, digamos. No ocurrió. La vara no estaba al nivel que ustedes le piden ahora al gobierno que la tenga. Esa es la verdad. Bueno, esa es su opinión y yo la respeto como siempre. Es un hecho. Pero está, es una aportación a ese otro tema. Es un hecho por el que supuestamente pagamos. Es verdad también. Es un hecho que es parte de la autocrítica del Frente Amplio que está escaseando en el gobierno actual. Allí llegaron a la conclusión que el año 2022 había sido un gran año. Y es el tercer año de rebaja salarial, el tercer año de rebaja jubilaciones, el tercer año que no pueden resolver el problema, bueno, el año y medio que no pueden resolver el problema de competitividad de la frontera. Pero es muy difícil de resolver. Pero que no toman ni una sola medida. Es el tercer año que hay decenas de miles de personas alimentándose en olla popular. Y la mejor actitud que tiene el ministro es perseguir a los pobres. Y ahí sí, se les da culpabilidad en el mismo minuto, se los declara culpables. Sin que la justicia haya intervenido aún. Déjeme preguntar otra cosa. Increíblemente, Equipos Mori hace dos preguntas. En el caso de Omar Cet, ¿no? Renuncia a este H. Y la posición del Frente es que tendría que renunciar también Bustillo y el elenco del Ministerio del Interior también. Ahora, en el caso de Astesiano, ¿es una decisión personal del presidente? Es decir, ¿es él el que confía en Astesiano? ¿Es él el que lo nombra? ¿Cuál sería... El presidente ha dicho que fue un error de él también, ¿no? Pero, ¿cuál sería la consecuencia política? Como ha dicho Valenti, que renuncie el presidente, que parece una cosa exagerada para lo que es el caso. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio? Nosotros no tenemos ninguna posición de destitución del presidente. Nosotros si llegamos a una elección, si llegamos a ganar el gobierno, es porque vamos a participar de la elección de 2024 y vamos a tener más votos que la coalición de gobierno. No hay ninguna otra alternativa. Pero la institucionalidad uruguaya dice quién es el responsable. Y es el prosecretario de la presidencia. Quien nombra a los custodios no es el presidente. Pero quieren una señal cobrándosela a alguien que no sería el responsable. Cobrándosela a nadie. La institucionalidad es una. Pero todos sabemos que no fue quien puso a esa persona ahí. Y a Garcés y a la inteligencia se le pasó un elefante por debajo del radar. No, Garcés le avisó al presidente. Bueno, sí, le avisó mucho peor. Lo ha dicho. Bueno, pero lo ha dicho. Bueno, lo han dicho, pero no terminan de decir hasta que extremo. Porque de la misma manera que dicen eso, dicen que le sacaron los antecedentes, que después los hicieron aparecer. Es magia lo que hacen, es una realidad paralela. Pero es clarísimo lo que pregunta Leo. Leo dice, el presidente es el que puso a Azteciano allí. Él mismo reconoce qué responsabilidad es. Yo le digo, hay una institucionalidad. Que salte otra persona que no tiene nada que ver. No, ¿cómo no tiene nada que ver? La institucionalidad uruguaya, a usted le da una responsabilidad. Usted es el conductor de desayunos informales. A él le dieron múltiples responsabilidades. Es más colectivo. No sé, es lo que dicen. Yo digo lo que dicen. No, no, es el jefe. Yo lo veo con el jefe. No debíamos hablar de atrás. Yo cuando lo miro, es el galán del programa. Exactamente. Laidad es una cuestión más burocrática. Acá la confianza, está clara que era la del presidente. No, acá la institucionalidad... Hay un paso burocrático para la contratación. Perdónenme, pero acá la institucionalidad está para cumplirse. La Constitución y la ley están para cumplirse, no para decir que son adornos. Y le da a Ferrer la responsabilidad de la Junta Nacional de Drogas, del nombramiento de los jefes de seguridad del presidente y de sus custodias. Tiene esa responsabilidad. No la puede delegar. Es parte de las tareas. Pero no le trasladan la confianza de la persona que quieren para ese cargo. Nada menos que el presidente. Pero usted dice que los gobiernos no tienen fusibles, porque yo parto de la base de que el presidente es responsable de la política de seguridad pública. Pero no va a renunciar el presidente cuando falla la seguridad pública. Renuncia el ministro. No son los fusibles los presidentes. Los fusibles son los ministros. Están designados directamente por el presidente. Y si fallan en su tarea, lamentablemente se tienen que ir. No es un problema personal con la persona. O sea, que para el Frente Amplio tiene que irse Rodríguez Ferrer. Ese es el responsable. Bueno, yo creo que lo erraron feo. Pero después se investigan a los custodios. Al resto de los custodios. Y 11 más tenían antecedentes o anotaciones o indagatorias. No es que había uno solo. Eran 12. ¿Se acuerdan que primero dijeron que no iban a revisar a nadie? Después revisaron del primero al último. Es que ha sido un mundo de contradicciones. Y en ese mundo de contradicciones la gente tiene clara dos cosas. Hacían pasaportes falsos que aparentemente los cobraban entre 10.000 y 20.000 dólares. Son millones de dólares. No se sabe quién los tiene. Pero hay quien los tiene. Eso también, no olvidemos eso. Sí, pero sin participación del Estado. Sin astesiano. Le voy a decir algo. Una cosa es que haya ladrones. Y otra cosa es que los ladrones estén adentro del edificio del Presidente. Está claro. Son cosas muy distintas. Organizaciones para derinquir puede acá haber en la vuelta más sana. Lo que no está es el Estado involucrado. Acá era el jefe de custodia del Presidente. No, no. El jefe de custodia del Presidente tiene a su cargo la misma cantidad de trabajadores que el canal. No, el Estado sí porque se fraguaban partidas en el registro civil. Es decir, bueno, había funcionarios corruptos. Había funcionarios. No era el gobierno. Este es su cargo de confianza del gobierno. Pero también hubo responsables a los que se le pasaron elefantes por los costados, ¿no? Pero ¿y cómo no? ¿Se te puede pasar el narcotráfico? Yo no digo que no se pueda pasar. Digo que también hay irresponsabilidades. Otra cosa es cuando tú, hombre de confianza, el más cercano que tenés, el que te acompañó cuando te fuiste al país, sea el que está involucrado. En millones de dólares, en el intento de extorsionar y dar seguimiento a senadores, veremos si esas carpetas aparecen o no, porque una cosa es si se puede demostrar o no. Y otra cosa es que el hecho haya sucedido. Como vemos, hemos tenido, ha tenido charlas con los jefes de policía que ha llegado a decir esas cosas horribles de un senador de la República. Esto es el Uruguay de la salud democrática deteriorada. Hemos tenido un director de inteligencia estratégica que se ha presentado a fiscalía a denunciar senadores y diputados porque se habían entregado los documentos de seguridad de la presidencia y luego no lo puede demostrar y no lo puede demostrar y no se va. Es que, como decía la calle, como mínimo por vergüenza. No presentó el mismo documento en ninguna parte y se mantiene en el cargo. Habría que revertir la medida del FAE, esta que había impulsado años atrás, de no designar custodios que pertenezcan a la policía. No, nombrar personas que tengan probada trayectoria, porque en ese caso pueden fracasar, sí, como no, como cualquier persona, pero no tienen estas enormes posibilidades de fracasar. Cuando usted va a tomar un jefe de seguridad de la presidencia en el mundo, las investigaciones que hay sobre esa persona son altísimas, en cualquier lugar del mundo. En el Uruguay ninguna, ninguna. ¿El Frente Amplio tiene pensado hacer algún otro pedido de acceso a la información para acceder a alguna información? Estamos estudiándolo por esto que digo de la salud democrática y de la responsabilidad. Porque para el Frente Amplio es muy fácil prender un fósforo y tirarlo a la pradera, porque la gente está molesta, la gente está molesta. Esta es la verdad. Sin embargo, el Frente Amplio recorre los caminos institucionales, que dónde están, en el Parlamento, en dar la opinión, en darla con respeto, en no meterse personalmente con nadie, sino con las políticas que han llevado adelante. Y esto es responsabilidad democrática. ¿Cómo nos titulan? Ya ven. Pero en otros países del mundo, con casos de esta naturaleza, la pradera ardía. ¿Qué es lo que van a buscar a través de la... Tomarnos el tiempo para no dirigir al Frente Amplio a la velocidad de Twitter, porque no precisamos hacer eso. Y eso supone pensar, reflexionar, para luego actuar. Y vamos a actuar. Porque lo que más queremos, y lo que le planteamos al Presidente de la calle del primer día, es que tenía que aclarar. Y cuanto más tiempo pasa, más oscura está la información. Cuanto más tiempo pasa, más cosas se saben. Cuanto más tiempo pasan, se minimizan las acciones sobre un caso que es gravísimo, pero que tienden a minimizarlo. Ya lo escuchamos en la entrevista anterior. Esto no tiene nada que ver. ¿Cómo no tiene nada que ver? ¿Cómo no tiene nada que ver? ¿Cómo es que se puede sostener que estos no son hechos graves de la salud democrática? Bueno, tendrán la necesidad política de hacerlo, porque sus partidos están excesivamente golpeados, porque las encuestas le dan mal, porque los focus groups le dan mal, pero tienen que responsabilizarse, que los eligieron para ser el Gobierno de la República. Bueno, cambiamos de tema, porque intuye que vamos a tener tiempo para seguir hablando de esto más adelante. Yo tengo como una hora más. Bueno, igual. Nosotros también tenemos más temas para conversar. El Congreso de Intendentes. La semana pasada el Frente Amplio tomó la decisión de ceder la posibilidad de ocupar la presidencia del Congreso por, hizo esa propuesta de repartir la presidencia seis meses y seis meses entre Carolina Cossi y Yaman Duorzi. Eso no fue llevado por los intendentes del oficialismo. Y finalmente el Frente Amplio dijo, bueno, quédenselo ustedes, y Fernando Echeverría sería entonces el presidente del Congreso del Intendente de Flores durante el próximo año. ¿Por qué se llegó a esa decisión? Siempre las decisiones pueden ser equivocadas, pero tienen una historia. ¿Fue una decisión equivocada? No, siempre pueden ser. Siempre pueden ser. Hay que analizarla con más tiempo. Pero durante, desde 2017 a 2022, hubo más intendentes que ejercieron seis meses que los que ejercieron un año. O sea, que la imposibilidad de ejercer seis meses no existía. ¿Seis meses porque dejaban el suplente o seis meses porque iban rotando? No, no, seis meses porque venía otro. ¿Dentro del mismo partido? Bueno, yo no sé a las coaliciones cómo las llaman, ¿viste? Porque cuando quieren decir de la coalición de gobierno, me dicen coalición de gobierno. Después de eso me genera una situación desventajosa. Me invitan a un debate y me dicen, va a venir el presidente del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente, de Cabildo Abierto y usted. Digo, ¿y usted cree que yo nací ayer de mañana? Entonces, son coalición para algunas cosas. Son partidos independientes para otras. Pero estamos hablando que no pudimos ponerse de acuerdo. Y del Partido Colorado, que son de la misma coalición de gobierno. Pero no son el mismo partido. Y nosotros somos una coalición. Usted sabe cómo nació el Frente Amplio, como la suma del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido... Pero tienen un nombre que los engloba como partidos. Y ellos también se llaman coalición multicolor. Yo sé que el nombre es muy desagradable, pero es el nombre que eligieron. No es lo mismo. Está bien, tiene gran habilidad. No es lo mismo, no, pero son coalición. ¿Por qué Lima fue desestimado para ocupar ese cargo? No, nadie fue desestimado. Cuando se manejaron todas las opciones... Bueno, él no se le eligió. Bueno, eran tres. Había que elegir uno. Se tomó la decisión de que fueran Carolina y Yamandú. Lima venía a ejercer la vicepresidencia del Congreso. Y se eligió que fueran ellos dos en periodo de seis meses. Luego habrá que analizarlo, porque muchos compañeros nuestros tienen la molestia legítima de no haber ocupado el cargo. Esa decisión la tomamos con los intendentes, la tomamos con conciencia, pero siempre hay que someter a crítica las decisiones que uno toma. Si no se transforma en un soberbio que cree que todo lo que decide está bien solo porque lo haya decidido. Yo eso no lo creo nunca, para mí, nunca. La lectura es, no se pusieron de acuerdo y prefirieron se darle la pelota al rival. Esa es una lectura equivocada. Bueno, es un hecho de vuelta. No, no, no es un hecho. ¿Por qué? Yo estaba en la reunión y le digo que no es un hecho. No se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo en que compartieran el periodo. Y se manejaron todas las otras opciones con propuestas de ellos mismos. Y el acuerdo que hubo fue este. Luego, si el acuerdo es bueno o es malo, bien. ¿Pero es estratégico perder un cargo de responsabilidad política? Bueno, habrá que verlo con más perspectiva, ¿no? Sobre todo la señal, ¿no? Bueno, con la perspectiva de hoy. Esa estrategia es, ¿qué señal transmite el Frente? La imposibilidad de... No, no, no. ...de acordar entre... No, no hay partido que acuerde más ni que funcione más. Ya ve que para elegir a quien iba a ir a la comisión del interior tuvimos que esperar nuestro organismo político. Los demás lo resolvieron por arte de magia, ¿no? En segundos puede resolver representaciones sin organismos colectivos. Son formas distintas de dirigir la política. De cambio de tema. El Ministerio del Interior convocó a un programa de seguridad integral y preventiva una comisión multipartidaria que tiene, según entiendo, coordinada por Diego Sanjurjo, una persona formada, el Partido Colorado, en este tema, en criminalidad. Ahora, avanzar en algo que el Frente Amplio ha reclamado mucho, que es que la seguridad sea algo más que políticas policiales, que tenga prevención, que tenga nexo con otras políticas del Estado, un tratamiento global del tema seguridad, que ha sido un dolor de cabeza, es para este gobierno un dolor de cabeza y fue para el Frente Amplio un dolor de cabeza. ¿Por qué el Frente no fue a la reunión? Pero nos invitaron el jueves. La mejor manera de invitarte a hoy, que no vayas a mi cumpleaños, es invitarte el día antes. Sanjurjo dijo que lo llamó usted por teléfono. Y le respondí, no lo podemos resolver hasta el lunes, conviven demasiado bien con la mentira. Puede ser que él me desmienta ahora. Si me desmiente, yo muestro el chat. No lo hago si no lo dice. Le dije, hasta el lunes no lo podemos resolver. No una vez, dos veces le dije. Igual convoca la reunión el lunes de mañana. Y dice que no fuimos, que no quisimos aportar. Bueno, eso no es verdad. Tanto no es verdad, que el lunes nos reunimos, definimos ir en el caso que se vuelva a convocar, y designamos a Gustavo Leal. Entonces, también hay que decir toda la verdad. Bueno, está bien. No se puede dar tres días para resolver una delegación que es de esta envergadura, que el Frente Amplio tiene que discutir las posiciones que va a llevar, que tiene que resolver a quién designa. No se puede dar tres días. Pero en el caso que se dé tres días, si la otra parte te dice el lunes, no puedo, porque el lunes lo resuelvo. Mantener la fecha es por lo menos un gesto de mala voluntad. ¿Pero no nos habían invitado antes que esa conversación? No, no, no. El día antes. Igual van a participar. Por supuesto, porque si fuera por la necesidad del gobierno que no participáramos de los ámbitos, no podríamos ir a ningún lado. ¿Con qué especulación? No dicen que estamos mal por el calor. Imagínense que al partido que tiene hoy mayor intención de voto, porque todos ellos sumados le dicen que el Frente Amplio actúa por calor, por calor, por la temperatura. Yo, por suerte, como verán, no siento calor. Que actúa por temperamento, que no reflexiona, que está siendo extremadamente duro, que califica las situaciones de manera injusta y muchos otros agravios. De mí se preocupan del saco. Yo lo miro este y cuadrillé me parece que no es. Pero dicen que uso saco a cuadrillé. Nunca usé pañuelo palestino porque nunca tuve, me vio con pañuelo palestino. Bueno, estos son senadores de la República y yo no sé cómo están ahí. Yo no sé cómo no hay como mínimo un psicofísico para decir, bueno, tiene que pasar esto. Los eligió la gente, ¿no? No, pero tiene que pasar un psicofísico. Que alguien esté preocupado de la indumentaria del presidente del Frente Amplio es realmente llamativo. Ahora, y esos ataques personales se suman por miles. A mí no me hace nada. Es como si me tiraran flores. Pero dañan la democracia de calidad. Porque lo que yo estoy discutiendo son ideas, buenas o malas. Meto un autobombo, meto un autobombo. En el libro que presenté, la impresión del libro Liberaig, los que me lo presentaron, fueron Sanjurjo y Leal, juntos. Ya lo conté acá. Primero, se llevan bárbaro personalmente. Sanjurjo contó ahí adelante la gente que estaba, que usa libros sicarios de Leal en sus clases en la Universidad Católica, por ejemplo, en fin. Segundo, los dos saben del tema muchísimo. Los dos tienen mucho para aportar. Y yo me recontra alegro que Leal vaya a esa comisión y se sume a otra gente que tiene mucho para aportar también. Ahora, cuando yo escucho a usted hablar del tema, parece que está todo al rojo vivo. Y ya se llevan bárbaro. Y así hay en muchos otros ámbitos. El Frente Amplio no... Y el gobierno también. Es decir, los actores políticos. ¿No exageran la crispación? Lo digo por este caso concreto. Evalúelo usted. Es una pregunta. Yo le pregunto a Pérez. Usted evalúelo. Una senadora de la República, primer senadora de la República, no cualquier senadora, dice que una parte del Frente Amplio es financiada por el narcotráfico. ¿Usted qué dice que tenemos que hacer nosotros? Eso se lo dijo Graciela Bianchi. Sí, señor. En el Senado, no a mí. La misma senadora dice que Chile y Colombia son narcoestados. Bueno, a mí ni le quiero decir las cosas que me dedica. Esas las paso como las flores que me tiran. Por eso yo fui, mientras hacía la pregunta, me fui planteando... Nosotros somos dóciles. En relación a lo que nos piden los Frente Amplistas que hagamos, estamos 60 decibeles abajo. También plantearon, por ejemplo, un escenario muy, muy catastrófico si la LUC se reafirmaba. Y bueno, vaya cárcel de mujeres y va a ver si es catastrófico. ¿Y usted cree que se reafirmó todo escenario? Hay un paseíto por cárcel de mujeres. Pereira, ¿qué pasó con los desalojos express, el desmalentamiento de las empresas públicas, la privatización de la escuela pública? El León todavía es chiquito. Sobre la privatización de la escuela pública, yo ya lo expliqué, ya dije que yo no opinaba de eso. Pero se metieron ese estrés huracán, ¿no? Sacamos ese spot rápidamente. O sea, no se puede pedir la misma explicación 60 veces. Yo igual la doy 60 veces. Perfecto. Pero hablamos de desalojos express y desmalentamiento. Pero sí se deterioró la escuela pública. Sí se deterioró la escuela pública. Sí le mienten a la gente cuando acá, en este programa, Robert Silva, mirando a la cámara, le dice que no se redujo el presupuesto de la educación y solo en la ANEP se redujo 139 millones de dólares y en la universidad 39 millones de dólares. Y eso son datos del Ministerio de Economía y Finanzas. No son datos de los vecinos del lado. Como le iba a contar a Leo, y Leo me cortó, Lema persiguió las ollas, persiguiendo pobres que dan de comer a pobres. Un buen samaritano seguro no es. Pero descubrieron que había irregularidades. Y luego hacen una encuesta de equipos, Mori. Descubrieron irregularidades como en el caso de este Ateciano. En el caso de este Ateciano hay que esperar. En el caso de los pobres de las ollas, ya son culpables. No, no. Porque la condición de pobre en este país, perdoná, pero te hace culpable. Y aunque se enoje el Presidente de la Suprema Corte, en este país, por distintos motivos, hay una justicia para ricos y uno para pobres. Y los de la operación, o sea, no están casi todos. Pero ¿qué hay que hacer cuando el Ministerio identifique irregularidades? ¿Las omite o las eleva la justicia? Las eleva. Lo que no hace es una encuesta para ver si la gente está de acuerdo con que esté denunciando las ollas. Y acto seguido pregunta si lo ven a Lema como buen ministro. Porque eso es campaña electoral anticipada. Esta encuesta es equipos Mori. No es que nosotros estemos investigando las encuestas. Nos tocó que a un compañero nuestro le hicieran la encuesta. Lema no atacó a las ollas, sino a la coordinadora de ollas. Es un matiz importante también para distinguir. No es más o menos lo mismo. La coordinadora de ollas es la suma. Créame que estoy desde el principio ahí ayudando. Llevamos decenas, decenas de toneladas de apoyo a esas ollas cuando el gobierno estaba ausente. Cuando se armaban colas de miles y no tenían ninguna ayuda. Y desde el lugar donde yo estaba, desde el PICNT, se contribuyó con decenas y decenas de toneladas a esas ollas. Había una coordinación, pero la coordinación las hacían las propias ollas. Y esas son personas pobres, que si usted quiere yo no las conozco a casi todas, no tienen vínculo con el Frente Amplio, no son una organización frenteamplista, le mienten cuando le dicen eso a la gente, no juntaban firmas adentro de las ollas, algo excepcionalmente. Todo esto es parte de un relato. Por eso que si no asistían a los talleres contra la LUC no podían retirar su copia. Esos testimonios dicen que los tienen y que los elevaron a la justicia. Por eso que lo demuestren. Porque para el caso de Azteciano hay que esperar. Para el caso de las ollas, para el caso de los profesores de secundaria, para los 14 destituidos de los liceos de San José, no hubo que esperar nada. Hablando de la LUC... A los profesores de calificación 99, 100... Ahí hubo todo, corrió toda la investigación en la Tecnológica de la GANET, y todo, digamos, ¿no? Separando del cargo, personas que les podrían haber limitado, digamos, hacer la investigación sin sacarles el salario. Hay varias formas de actuar en la vida. Algunas buenas y otras muy malas. Pero bueno, si alguien incumple los procesos administrativos que están vigentes, ¿tiene las maneras también legales de recurrir? Usted, si puede obstaculizar pruebas, es necesario que lo saquen de su cargo. Pero si no tiene forma de obstaculizar pruebas, no tienen por qué sacarlo de su cargo. De hecho, en estos días acaban de hacer investigaciones y separar de su cargo a quienes fueron investigados. Esto es meter miedo a los profesores. Usted dice las licencias en el Ministerio de Interior, digamos. Y bueno, usted mejor que yo lo ha dicho. ¿Quedó pendiente lo que te preguntaba Leo sobre la LUC y esa postura que había tenido el Frente Amplio tan crítica sobre la LUC? Que finalmente... El león es chiquito, cuando sea grande... Pero cuando advertían a principios de año no decían cuando sea grande el león. Decían, esto va a pasar cuando se apruebe la LUC. No había que esperar a que crezca. Búsqueme con la palabra León Chiquito que me va a encontrar 100 declaraciones. La LUC es un principio de una ley que va a traer al Uruguay muchos daños. En primaria, secundaria y U2 ya los trajo. Están dirigidos por una dirección general. Salgan ustedes a entrevistar directoras, imponerlas a cámara. ¿Qué le dicen las directoras sobre la gestión? Sobre la resolución de problemas. Sobre el mantenimiento de los edificios. Sobre si les llegan las partidas a tiempo. Investiguen. Yo no soy periodista, pero les puedo decir la educación está pasando un grave momento. Que solo lo salvan con una campaña publicitaria. Porque miren que los he visto entrevistarlo acá a Silva. Y le presto la mayor atención del mundo. No termino saber qué van a hacer. Los maestros no terminan de saber qué van a hacer. A los inspectores. Que saben lo que les pasa a un inspector para llegar a ese cargo de inspector general, de inspector regional, de inspector departamental. Pasan por cuatro concursos de oposición y méritos. Son los maestros y las maestras que más saben de educación. Y saben lo que les dicen desde el gobierno. Al que no le gusta que se vaya. Sin embargo, Silva hace una cosa que hacen pocos, en todos los gobiernos, no pocos funcionarios. Que es ir, presentarse en los barrios, y explicar y responder preguntas. Y prácticamente no puede ir porque no lo dejan hablar. Yo no sé yo. Le han pegado, le han roto el vidrio de la camioneta. No han pegado, no le han pegado nada. Empujado y le rompieron el vidrio. Ahí está la parte de escritura de... No, no, no. Solo vimos todo. Solo vimos todo. ¿Y qué le parece? Pegar no le pegó nadie. Le repitieron a pegar. Le dieron a pegar. No le pegó nadie, sino en este país, el que le pega a un gobernante va a preso. Lo está justificando. No, para nada. No, bueno, por eso. Para nada. Yo no estaría ni siquiera en la puerta. Es más, nunca estuve en la puerta. Ahora que soy presidente del Frente Amplio, ¿cuándo no lo era? La pérdida de Astori en el Frente Amplio implica que el FA ponga en riesgo un electorado de centro que le ayuda a ganar la selección. Bueno, las encuestas dicen que no. Las encuestas no son una cosa fija, pero nos han dado algunas 44, otras 43. 13 puntos más que lo que teníamos hace 5 años. ¿Nota que igual el discurso del FA está más radicalizado? No, es parte del discurso que acabamos de escuchar. Bueno, con pérdidas de contrapeso con Astori. Lo único que falta para decir que no son responsables del caso Astesiano, Marcet, Garcet, es decir que Astesiano lo contrató al Frente Amplio. Todo lo demás lo han dicho. Ya que menciona la circunstancia. ¿Se acuerda usted el primero de marzo de 2022? Yo creo que era el único Frente Amplista que estaba en las barras escuchando el discurso de la calle. Dijo, se terminó el tiempo de colocar nuestros problemas en excusas del gobierno anterior. Nunca colocaron más excusas que el gobierno anterior. Y mire esta expresión del presidente de la calle. No vaya a leer todo eso. No, 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 por eso, para que vea cómo nos trataron, ¿no? Porque cada tanto me da un poco de rabia que se coloquen como si fueran unos santos que en el gobierno anterior y en los anteriores se comportaron de forma totalmente neutra, que apoyaron al Frente Amplio de las políticas públicas cuando ni siquiera se quisieron sentar para discutir seguridad pública. El presidente de la calle dijo, yo no voy a ir para sacarme una foto. Y nosotros vamos a ir con uno de nuestros mejores hombres en materia de seguridad pública. Mire lo que decía. Un gobernante debería ser un sanador y no un destructor. Y eso habla mucho de la responsabilidad que uno tenga en campaña electoral. Bien claro. Tenés una herida social y seguramente, si te paras arriba de ella y la abrís, logras resultados políticos inmediatos. El tema es cuál es tu deber como gobernante. Yo creo que es sanarla. Hay que ponerle crema. No genera tanto impacto, tanto rédito, pero es tu deber. Esto es decirle manijero a un partido que tiene más de un millón de votos. ¿Pero eso qué está leyendo? Lo que decía el presidente de la calle en el año 2019, antes de asumir el gobierno. En el gobierno preguntó una vez, ¿qué era el Frente Amplio? El partido más grande desde hace varias décadas. Entonces usted está de acuerdo con eso, pero dice que no lo cumple. Que no lo cumple. Claro. Entonces digamos... No, no se cae a veces en la manija por el lado del Frente Amplio. Pero ahí va. Usted dígame cuál, yo si me dice cuál, yo le digo, yo acá le relaté los problemas que tiene el gobierno. Bueno, la actitud en la pandemia, el caceroleo aquel. El caceroleo a 15 días de haber asumido. El caceroleo. Empezando por ahí. ¿Usted encuentra alguna en el mundo mejor? Usted encuentra en el mundo, en el mundo una mejor. En Francia protestaban con chalecos, en buena parte del mundo exhortaban a no vacunarse. En Uruguay nosotros fuimos y pusimos el hombro para que nos vacunaran. Aún sabiendo que había gente de izquierda que era antivacunas. Yo mismo fui. Y bueno, menos mal, ¿no? Bueno, pero menos mal no me diga, porque en otras partes del mundo eso no sucedió. Por su propia salud. Acá nosotros convocamos... No, por mi salud, claro, pero yo me podría haber vacunado y podría no haber hecho... Ah, pero eso sería una política. No me diga sería, busque otro país del mundo, que es lo que yo le digo. Pero acá estamos hablando de una eventual manija de mal que empezó a los 15 días a haber asumido, de hacer un caceroleo, a los 15 días de mandato. Pero eso es para usted, es su opinión, yo la respeto mucho. Pero es una opinión política que usted tiene y yo no la tengo. Si la gente está pasando hambre, yo tengo una opinión política muy distinta a la que usted tiene. No hace una autocrítica que se debe de hacer. No sabe cuál es mi posición política. La gente estaba pasando hambre, el gobierno tenía un informe para tomar medidas económicas urgentes para asistir a las ollas y no las tomó. Yo entre ponerme del lado de los débiles y de los poderosos me pongo del lado de los débiles. Yo entiendo que otros le colocan la coronita a Manini y mandan hacer un informe a medida para que lo declaren no colores. Había muchas maneras de reclamar y el caceroleo no era la única. ¿Usted cree que no? Yo parto de la base que estando en cuarentena sin poder salir de nuestros hogares, dígame cuántas alternativas tenía. ¿Cuántas? Una era venir acá y pedirlo, por ejemplo. ¿Eh? Una era venir acá y pedirlo de otro programa. Pedí, soy de los pocos que vino a los programas en pandemia, lo hice con sumo cuidado, me hicieron poner 14 tapabocas, pero vine y di la cara y expliqué... Lo estábamos cuidando. Me entrevistaban a un metro y medio de distancia y acá expliqué que había un informe de ciencias económicas del Instituto de Economía que decían que si el Uruguay no invertía medio punto del producto iban a caer 100.000 uruguayos en la pobreza y dejaron caer 100.000 uruguayos por debajo de la línea de la pobreza. Y hoy se mantienen 66.000. Con el bono crianza, la pobreza entre 0 y 6 años aumentó a cerca del 20%. Y no nos parte el alma que un país haya crecido en dos años, 3,5% y 5,8% de este año y la pobreza sigue teniéndose guarismo y al fin y al fin no sepa que pasa pasa que no derrama que durante este periodo creció la economía crecieron los más poderosos acumularon 3.000 millones de dólares por año en bancos uruguayos en el exterior y los más pobres no tienen nada. Esa es la verdad. Fernando, un gobierno que fracasa y que se agota se termina en el periodo electoral y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, luego, esta es nuestra actitud con la calle. Nosotros vamos a llegar a la elección y vamos a intentar ganar la elección y estamos construyendo la organización para ganar la elección. Pasamos de 386 comités a 442, aumentamos la militancia al doble, estamos reconstruyendo la militancia en la Argentina, estamos construyendo mayor cantidad de organización para ganar. Pero, ¿saben qué? En la intendencia de Montevideo, porque la intendenta no haya asistido a un llamado a sala de la Junta, ahí sí quisieron destituirla. Esos son personas que quieren destituir a alguien electo por el pueblo. ¿A ellos no les preguntan? Sí, les preguntan. Sí, les preguntan. ¿Y qué dicen? Entonces, no somos nosotros los que queremos destituir, son los blancos que querían destituir a Carolina Cose y si tuvieran los votos lo harían. Todo el mundo dice que la manija es culpada del otro y nadie es responsable de la manija. No, yo lo que les cuento son realidades. ¿Usted ve iniciando un juicio político al Frente Amplio? No, pero sí los vio a los miembros de la Junta Departamental de Montevideo iniciando un juicio a Carolina Cose. Esto no es manija, esto es un hecho de la realidad. Fernando Perlera, presidente del Frente Amplio. No es una mirada, es un hecho histórico. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias. A las órdenes. Nos tenemos que ir. Son las 9.27.